Nosotros habíamos estado estudiando las distintas acciones que confieren los títulos valores y habíamos diferenciado entre las acciones cambiarias y las extracambiarias. En las extracambiarias encontramos a la acción causal que es la acción que tiene el portador de un título valor que ha perdido la acción cambiaria y que por lo tanto acciona para cobrar en su crédito a través de lo que se denomina la acción causal que es la derivada de la relación subyacente a través de la cual el título se creó o se transmitió. Tengan en cuenta que la acción causal derivada del negocio causal puede variar según se trate de la relación causal que vinculó al librador con el beneficiario directo o primer tomador del título y la relación causal que puede existir entre quien adquiere el título y aquel a quien se transmite o los sucesivos adquirentes del título a través de lo que es el endoso o la tradición material del título. Así que puede haber tantas acciones causales como relaciones causales hayan intervenido en la creación o en la transmisión del título valor. Ahora vamos a ver nosotros cómo la jurisprudencia trata las exigencias requeridas para poder ejercer la acción causal. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo se ha establecido claramente que debe cumplirse con el artículo 61 del decreto ley que dispone que para poder ejercer la acción causal es necesario acompañar la letra de cambio. Es decir, la letra de cambio que se encuentra perjudicada porque, por ejemplo, la acción cambiaria ha prescripto o porque la acción cambiaria ha caducado como consecuencia de no haberse realizado el protesto por falta de acertación o pago dentro del plazo establecido por el régimen legal vigente. En este caso, esta exigencia del artículo 61 de la necesidad de acompañar el título cuando se promueve la demanda fundada en acción causal, hay alguna jurisprudencia como esta que dice que esa exigencia del artículo 61 no será necesaria acreditarla cuando se tiene la seguridad de que la acción derivada de la letra de cambio se encuentra prescripta. Porque si la acción se encuentra prescripta, entonces el obligado cambiario demandado por la acción causal no tendría el riesgo de ser doblemente demandado, por un lado por la acción causal y por el otro lado por quien aparezca eventualmente en posesión del título valor. Tengan en cuenta ustedes que la exigencia del artículo 61 de restituir la letra de cambio cuando se ejerce la acción causal, tiene por finalidad evitar que el liberador o el girado aceptante contra quien se promueve o el endosante contra quien se promueva no quede expuesto al riesgo de que aparezca un tercer portador del título y promueva la acción de cobro derivada de las acciones cambiarias. Entonces para evitar que el demandado se encuentre expuesto a tener que pagar dos veces se exige la carga de acompañar o restituir la letra de cambio. El artículo 61 refiere obviamente a la letra de cambio, pero como esto también es aplicable a los pagares o a los cheques, también deberá cumplirse con la restitución del pagareo del cheque cuando se promueve la acción causal en estos tipos de títulos. Veamos otro precedente. En este precedente se ha dicho que la restitución de los pagares, que si bien es un presupuesto necesario para ejercer la acción causal conforme al artículo 61, no resulta necesario acompañarlo cuando se tiene certeza acerca de que la acción cambiaria derivada de esos pagares se encuentra prescripta. Pero la jurisprudencia que admite con carácter excepcional prescindir de esta obligación del artículo 61 debe ser interpretada con carácter restrictivo y riguroso, porque debe haber constancia fehaciente o surgir con suficiente convicción de que la acción cambiaria está prescripta. Porque si hubiese alguna duda al respecto, debería siempre acompañarse el título conforme lo exige el artículo 61. Esta exigencia del 61, entonces, se podrá evitar en tanto y en cuanto existan elementos que arrojen convicción suficiente de que la acción cambiaria se encuentra prescripta, porque en ese caso sería innecesario el acompañamiento del título. La acción causal, dijimos, se funda en la relación subyacente o negocio jurídico base o negocio jurídico en el derecho común. Por lo tanto, quien promueve la acción causal tiene que acreditar la existencia de esa relación. Si alguien promueve, por ejemplo, una acción fundada reclamando el precio de una compra-venta, va a tener que acreditar la existencia de ese negocio jurídico de compra-venta. Y por supuesto que la relación subyacente admite todo tipo de pruebas, rige acá el principio de amplitud de prueba. Pero la existencia de un título-valor, de un pagaré, de una letra de cambio, servirá como un principio de prueba, pero no es la prueba concluyente sobre la existencia de la relación jurídica subyacente que se invoca para poder accionar, para poder promover la acción causal. Por lo tanto, quien promueve la acción causal tiene la carga de acreditar la causa, el negocio jurídico subyacente, en virtud del cual acciona. Esa carga de prueba no queda exceptuada por el hecho de tener un título-valor, sino que va a haber que probar cuál es el negocio jurídico causal por el cual esa letra o ese título se creó o se transmitió. La abstracción que tiene tanta potencia y tanta trascendencia en materia cambiaria no la tiene en el ámbito de las relaciones causales. Por lo tanto, el actor, quien acciona causalmente, tiene la obligación de acreditar la relación jurídica subyacente o negocio jurídico base. El sujeto legitimado de la acción causal. El sujeto legitimado no es otro que aquel que ha sido la contraparte en el negocio jurídico subyacente. Por el efecto relativo de los contratos, no se puede demandar en base a la acción causal a quien no fue parte en el negocio jurídico causal. Por ejemplo, si nosotros tenemos un título en calidad de endosatarios porque lo recibimos de alguien quien nos lo transmitió por endoso, esa transmisión seguramente se hizo en el marco de una relación jurídica subyacente, negocio causal, en virtud del cual endosante y endosatarios celebraron algún negocio por el cual el endosante le transmite el título. La relación causal será, para el portador del título, la que surge o aquella en virtud del cual el endosante le transmitió el título. Ejemplo, una compra-venta, un contrato de préstamo, un reconocimiento de deuda, etc. Y por lo tanto, el portador va a ser sujeto activo legitimado para promover la acción causal que surja de ese negocio jurídico. Pero esa acción no la va a poder ejercer contra alguien que no sea su contraparte en ese negocio jurídico, que en este caso es el endosante. Él no puede promover acción causal, por ejemplo, fundado en ese negocio jurídico subyacente, contra el librador del título o el girado aceptante, en tanto no haya recibido de ellos directamente el título y en tanto no exista con ellos una relación causal o que aquellos hayan sido parte de esta relación causal. Así que el sujeto legitimado para promover la acción causal es el portador del título que se reintegra. Y la acción causal se promueve contra aquel que ha sido parte del negocio jurídico causal en virtud del cual se recibió el título que ahora, en base al cual, se intenta promover la acción causal. No podemos promover acción causal en definitiva contra aquellos que no han sido parte en el negocio jurídico subyacente. Rige acá lo que ustedes han visto en materia de los contratos, los efectos relativos a los contratos y la inoponibilidad de los contratos a los terceros. Recuerden siempre que cuando estamos hablando de acciones causales estamos al margen de la autonomía y de la atracción. Estamos en un terreno ahora estrictamente causal. La acción causal contra la balista. Acá puede darse que no tengamos acción causal contra la balista. Ejemplo, el endosante nos transfiere el título o el librador creó un título y nos lo entregó como beneficiarios y aparece un garante del librador o del endosante que es una balista y es un responsable solidario. No hay duda que la relación subyacente si fue entre el portador del título o beneficiario del título y el librador o el endosante que se lo transmitió entre ellos hay relación causal y por lo tanto hay acción causal. La pregunta es, ¿hay acción causal contra la balista? Y el problema acá puede suscitarse en que no exista relación causal con la balista. Que la relación causal esté entre la balista y el avalado, es decir, el la balista y el deudor a quien éste garantiza. Pero que la relación causal que vinculó al portador del título y aquel que se lo transmitió puede suceder que la balista no aparezca en esa relación causal. Por lo tanto, si la balista no es parte de esa relación causal, no podrá ser demandado causalmente por aquel que acciona en base a la relación causal que tiene contra el sujeto que está garantizado por el aval. Por eso cuando se realizan negocios jurídicos, no importa el tipo, en los que aparezca un tercero como avalista de las obligaciones que el deudor asume en determinados títulos valores, es importante que en el contrato o instrumento en el cual se formaliza el negocio jurídico subacente se incluya a ese tercero manifestando que es garante de la obligación y que se convierte en garante y obligado solidario y que esa garantía será instrumentada como aval en el título valor que suscriba, emita o endoce el deudor que surge de esa relación subacente. Por lo tanto, cuando llegado el momento se tenga que promover la acción causal, allí podremos entonces extender esa acción causal que tenemos contra el deudor principal, también contra el avalista, fundado en la misma relación causal. Pero si no existe esa conexidad, entonces no vamos a poder promover acción causal contra el avalista si no tenemos una relación jurídica subacente donde éste aparezca como deudor y obligado. La jurisprudencia ha receptado esto que nosotros estamos diciendo ahora, diciendo que no impide que el acreedor accione contra el avalista en base a la misma relación causal que tiene el acreedor con el obligado cambiario avalado. Pero está condicionada a que el avalista no ponga algún tipo de excepción porque el avalista demandado mediante esa acción sobre la base de esa relación causal puede oponer alguna defensa diciendo, por ejemplo, que no se encuentra legitimado como sujeto pasivo porque él no forma parte de la relación jurídica subacente. Así que pongo énfasis en esto para que ustedes tengan en cuenta que en el línco de los sujetos legitimados de la acción causal no necesariamente va a estar el avalista. Lo estará si éste forma parte de la relación jurídica subacente de la cual surge la acción causal que se ejerce. ¿Bien? En este otro fallo la jurisprudencia de alguna manera recepta los presupuestos o requisitos para la admisibilidad y procedencia de la acción causal que son que las acciones cambiarias se encuentren prescriptas o que se haya producido la caducidad de las acciones cambiarias que se haya emplazado al deudor a pagar y éste no se no haya pagado y que el portador del y que quien ejerce la acción cambiaria se encuentre en la posesión del título y que lo acompañe al título. Estos tres requisitos son muy importantes porque si no se tiene el título no se puede ejercer la acción cambiaria la acción causal no solamente hay que poseerlo sino que hay que acompañarlo acompañarlo con la demanda en virtud de la cual se promueve o vehiculice la acción causal si no hay título si no se está en posesión del título más se puede promover la acción causal por lo tanto si no se está en posesión del título hay que preguntarse cuál es la razón si la razón es porque el título fue sustraído deteriorado o extraviado sustraído sustraído o desposeído promover lo que se llama proceso de cancelación cambiaria regulado en los artículos 89-95 del decreto ley 5.965 que vamos a ver a continuación pero repito es necesario para estar legitimado para el ejercicio de la acción causal acompañar el título acompañar el título si el título no se puede acompañar es porque no se es portador o bien el título está destruido o extraviado y en este caso deberá previamente promoverse el proceso de cancelación si no se promueve el proceso de cancelación no hay posibilidad de promover con éxito la acción causal Profe ¿Hay compañeros que dicen que si los puede aceptar nuevamente que se desconectaron por problemas con internet? Bien Gracias Para aquellos para aquellos alumnos que se vuelven a incorporar ahora les recuerdo que esta clase las estamos grabando y las voy a tratar de subir en estos días para que estén disponibles y ustedes puedan revisar lo que estamos explicando pero resumiendo acción causal entonces para su procedencia es necesario acompañar el título que el título no esté perjudicado así lo exige el código civil y comercial hoy en el nuevo régimen se debe haber emplazado el pago y no haber cumplido el deudor y las acciones cambiarias tienen que estar frustradas perjudicadas o prescriptas ¿Bien? Si el título de valor no se acompaña porque se lo extravió o se lo perdió deberá previamente iniciar el proceso de cancelación cambiaria la acción causal de ninguna manera es un reemplazo del proceso de cancelación cambiaria es importante tenerlo en cuenta esto porque cuando el portador del título extravía el título o no puede ejercer los derechos que sufren del título porque el título se perjudicó se deterioró se extravió o fue sustraído el camino que tiene no es el de promover la acción causal sino el proceso de cancelación y por qué no se puede optar por uno u otro sino que es imprescindible promover la acción el proceso de cancelación porque eso evita que el deudor no se encuentre expuesto a eventuales acciones de cobro de terceros portadores del título que puedan alegar ser portadores de buena fe entonces para evitar ese riesgo entonces hay que promover el proceso de cancelación cambiaria la opción del ejercicio de la acción causal no excluye la necesidad de promover el proceso de cancelación cambiaria en esos supuestos que les acabo de mencionar otra cuestión que se da con respecto a la acción causal y que ustedes podrán verlo en alguna jurisprudencia es si el portador del título puede optar por promover la acción causal estando vigente las acciones cambiarias es decir cuando las acciones cambiarias no se han perjudicado cuando las acciones cambiarias no están prescriptas cuando están disponibles ¿puede el portador del título optar por el ejercicio de las acciones cambiarias? en mi opinión esto es perfectamente posible y podrá promover la acción causal cumpliendo con el requisito de acompañar el título con la demanda para asegurarle al demandado al obligado cambiario que no va a estar expuesto a que aparezca un tercero portador del título a querer cobrar por vía ejecutiva y que se encuentre expuesto al riesgo de tener que pagar dos veces así que no hay ningún impedimento para el ejercicio de las acciones cambiarias de la acción causal estando vigente las acciones cambiarias en este fallo está en línea con lo que veníamos diciendo antes que la acción causal tiene como sujeto legitimado tanto de manera activa como pasiva a quienes son partes en el negocio jurídico subyacente pero lo dice claramente este precedente la acción causal que surge de la relación existente entre endosante y endosotario no habilita promover o que pueda ser promovida esa acción contra el liberador porque con el liberador el portador no tiene ningún tipo de relación jurídica puede tener tal vez alguna relación contractual pero por otros negocios pero con respecto a ese título seguramente no tiene relación causal y si la tuviese entonces podrá promoverle una acción causal que sea la que surge de esa relación que tiene con el liberador pero no se puede ejercer la acción que deriva de la relación causal entre endosante y endosatario contra el librador o el girado o algunos de sus avalistas porque ellos no son parte del negocio jurídico que vincula al endosante y endosatario así que esto es estrictamente personal recuerden ustedes el principio res interario exacta esto rige plenamente en materia de acciones causales este fallo se lo transcribí porque hay quienes piensan que en los casos de prescripción de las acciones cambiarias el título el título valor letra de cambio pagaré puede ser utilizado como principio de prueba para preparar la instancia ejecutiva o para citarlo al deudor a reconocer firma y con ese reconocimiento habilitar la ejecución es lo que se llama preparación de la vía ejecutiva en realidad un título que se ve afectado porque las acciones cambiarias han prescripto caducado es un título que carece de efectos y valor cambiario por lo tanto carece de actitud ejecutiva no es hábil para promover una acción ejecutiva ni tampoco es hábil para preparar la instancia ejecutiva porque ese título ha quedado perjudicado sin efectos cambiarios y carece de la estructura y requisitos que la ley exige a los títulos para tener naturaleza y carácter ejecutivo pero esto no impide que el pagaré o el título valor cuyas acciones han prescripto puedan ser utilizados como principio de prueba de la relación subyacente en virtud de la cual se ejerce la acción causal es decir principio de prueba como cualquier otro documento quirógrafo que le ofrecemos como prueba documental en cualquier tipo de juicio donde exigimos el cumplimiento de prestaciones que derivan de un contrato ahí podremos hacer valer a ese pagaré con las acciones prescriptas como principio de prueba después de escrito prueba que se podrá complementar con otros medios de prueba como testimonial pericial informativa para acreditar no solamente la relación contractual ese negocio jurídico de fondo esa relación subyacente sino también para acreditar la extensión de la obligación o de las prestaciones que se encuentran a cargo del deudor demandado pero repito el título valor cuyas acciones se encuentran prescriptas o caducas no es un título hábil ni para promover la ejecución tampoco para preparar la vía ejecutiva ni tampoco implica un reconocimiento de deuda porque sus efectos cambiarios han sido han cesado han desaparecido acción acción de enriquecimiento antes que nada estamos próximos que se corte nos quedan cinco minutos para esta sesión si se corta retoman con el mismo ID con la misma contraseña bien y vamos a continuar con la clase la acción de enriquecimiento dijimos que la acción de enriquecimiento es una acción extra cambiaria que la puede ejercer el acreedor portador del título impago cuando se ha perdido la acción cambiaria y se ha perdido la acción causal es decir cuando no se tiene acción causal ni acción cambiaria el ordenamiento legal le da acá al acreedor portador de estos títulos con las acciones perjudicadas la posibilidad de accionar contra quien se benefició con ese título por el valor de ese enriquecimiento valor que puede ser igual o inferior al monto del título perjudicado pero el requisito para que la acción de enriquecimiento prospere es que haya existido un título valor válido por lo tanto si el título valor es inválido porque le falta un requisito esencial no es título valor y por lo tanto si no hay título valor no hay posibilidad de promover la acción de enriquecimiento que habilita el artículo 62 del régimen de letras de cambio y pagaré ¿por qué es esto? porque si no hay si no si no hubo título valor o el título valor le faltó un requisito esencial y por lo tanto no es válido como tal por lo tanto nunca existió la posibilidad de accionar cambiariamente un título valor que no existe o un título valor que es inválido implica que del mismo no se derivan acciones cambiarias por lo menos exigible y si no hay acciones cambiarias o nunca hubo acciones cambiarias mal puede entonces promoverse una acción de enriquecimiento así que para poder promover la acción de enriquecimiento tiene que demostrarse que hubo un título valor y que las acciones de ese título valor se encuentran perjudicadas o prescriptas y que la acción causal se ha perdido por prescripción o por cualquier otra circunstancia bien pluralidad legitimados recuerden ustedes que nosotros vimos que puede una misma posición jurídica cambiaria puede ser ocupada por más de una persona por varios sujetos y que por lo tanto para poder legitimar tanto activo o pasivamente cuando hay pluralidad de sujetos deben participar todos todos si los beneficiarios son más de uno deben por lo tanto suscribir todos el título para legitimar válidamente su transmisión con el endorso de todos si se quiere accionar ya sea de manera cambiaria o extracambiaria deben hacerlo todos en forma conjunta no de manera individual o indistinta depende como ha sido el libramiento pero la pluralidad de sujetos en una misma posición cambiaria apareja una pluralidad de legitimación que debe necesariamente observarse y satisfacerse así que en este caso se dijo que todos que intervino en la negociación deben demandar y que no habiendo sido promovida la acción en forma conjunta por todos los beneficiarios consignados en el título en forma conjunta corresponde su desestimación recuerden a propósito de esto que en materia de pluralidad de sujetos en una misma posición jurídica ejemplo colibradores condosantes cobalistas o co aceptantes entre ellos no existe responsabilidad solidaria sino que entre ellos entre ellos rige el régimen de las obligaciones simplemente más encomunadas tal como lo regula el código civil y comercial bien ¿alguna consulta sobre esto? no no profesional nada escucho si tienen alguna opinión alguna consulta alguna duda así aprovechamos estos minutos que quedan y pasamos a la nueva sesión Bueno, nos faltan unos pocos segundos para que se corte esta emisión así que se corta